Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Y bueno, ya vamos a empezar con lo que es los partidos Estábamos en el primer partido con Felipe Luis Tocando para Messi, Messi para Neymar Neymar que hace una cola de vaca Sigue Neymar, toca para Felipe Luis Jugada bastante larga Ahí está Felipe Luis Bueno, sigue ahí Felipe Bueno, la jugada está siendo bastante buena Sigue Felipe Luis Bueno, buen control de balón Ahí la pierde, la recupera Balón para Cristiano Cristiano para Messi Messi que hace una mago Balón para Bale Gareth Bale Y el gol de Gareth Bale Empezaba bien la cosa Bale Tocz marcando ese gol Ya sabéis que en la liga que vamos a hacer de Youtubers Seguramente utilice este equipo Aunque tengo dos Atención a esta jugada Cristiano Bueno, bueno, bueno ¿Cómo empieza? Bueno Cristiano Madre mía Bueno, Ronaldo Tocz impresionante Sigue Ronaldo Se mete hacia adentro con la alquileta Madre mía Qué jugada Ronaldo Y al larguero Qué lástima de jugada Al final ha llegado también para Neymar Vamos a ver Neymar ¿Qué hace? Se gira Lo hace muy bien Madre mía Neymar Qué abuso contra el defensa Neymar La cola de vaca Neymar Bueno, bueno, bueno Vamos para Ronaldo Vamos a ver qué hace Ronaldo Se vuelve a girar La jugada está siendo muy larga Muy bonita Vamos a ver Ronaldo Ronaldo Madre mía, madre mía Ronaldo La que está liando Ronaldo Amago de Rabona Sigue Ronaldo Bueno, 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 bueno Sigue Ronaldo FIFA Street Ronaldo Bueno, bueno, bueno Pobre defensa Le está volviendo loco Viene otro para ayudar No pueden con Ronaldo Sigue Ronaldo Intentando buscar el hueco Madre mía Madre mía, Ronaldo Por favor, sigue Ronaldo Magui de Spín Con porra incluida Madre mía, por favor Pero qué golazo Eso sí que merece like Ahí sí que merecemos like Siempre os digo en todos los vídeos Cuando hay un golazo Tiene que haber un golazo Que merezca like el vídeo Este ha sido impresionante Hasta que hemos encontrado hueco O sea, ante Bueno Fijaros en esta jugada Por favor Cristiano Está solo Al palo Balón para Neymar La para Neymar Al palo Bale La para Bale Pero bueno ¿Qué es esto? Qué jugada es esta Vaya fail Bueno, balón arriba de Neuer Llega Ramos Toca No es bueno el balón Balón hacia arriba para Reus Balón hacia arriba para Zil Balón hacia arriba ahora para Reus Balón hacia arriba hacia portería Y gol Pues chavales 4-3 que vamos perdiendo Minuto 70 Y vuelve a mandar callar El muerto de hambre Ahí está 4-3 que vamos perdiendo Todos chavales Cuidado que aquí hay partido Tal y como lo que hemos visto En este episodio Cuidado Vamos a ver ahora Una jugada muy larga Con un cambio de orientación Incluido para Alves Toca con Bale Siempre buscando el hueco Bale Alves Messi Di María Bale Qué jugada más sana Bale se frena Balón para Di María Di María Messi Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Qué jugadote Como veis Se puede jugar muy sanamente Y ganar partidos Sin tener que recurrir a centros Ocasí desde el medio campo Y cosas así, ¿eh? Se puede jugar Se puede jugar bien Se puede ganar Y Messi, de verdad En este episodio Que ahora estábamos teniendo Un montón de ocasiones Bola para Boateng Atención Boateng Que se la va a abomellar Y gol Joder, macho Cada vez que llegan Parece esto que va a ser gol Y ojo a la celebración De Subnormal Ahí está el retraso Estas celebraciones Tenían que quitarlas Qué asco, de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!